¡Otra puerta! Tendríamos que revisarla también. Las instrucciones de Turling no especifican cuál. No, estamos solos aquí. Sobre mi intención, busco ayudar al dios de la guerra. A detener a Odín, lo que significa librarlo de la prisión en la que se encuentre en este momento. Prepárense, amigos. ¿Cindri? Y tengan cuidado al salir de ahí. Un paso a la vez. Hay clavos sucios y oxidados por todos lados. ¿Viste alguna señal de Tyr? ¿Quieres que recorra este laberinto de aguas cloacales? No. Sé que ustedes pueden hacerlo solos. No lo sé. Aquí el agua parece bastante clara. Eso parece. Hasta la próxima. El fuego es un desinfectante y es muy higiénico. Eso les va a doler. ¿En qué puedo ayudarles? Oye, ¿qué les pasó a todas las armaduras que ya te hicimos? Las usé. Bueno, ¿y si intentas que esta te dure más? No lo haré. Puede que sea mi mejor pieza de hoy. A la medida. Limpiaré mis herramientas. Eso le perteneció a uno de los rebeldes, ¿verdad? Me da gusto quitarte eso de las manos y lavarlo. Además, tiene manchas de sangre. Gracias. Calentaré la forja. ¡Con cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Quien haya escrito esto ciertamente tenía ojo para el detalle. Mira, hay una puerta cruzando esta abertura Tear podría estar aquí Parece que liberaste el flujo del agua, hermano ¿Qué sigue? ¡Funcionó! Vamos hasta la puerta, andamos ¿Tear? Bueno, estoy casi seguro de que Tear nos encuentra aquí Tiene que estar por aquí cerca Esta mina es enorme Atreus, ¿qué es lo que intentas evitar que haga Odin? Hablas como si conocieras su plan Yo no conozco su plan, por eso estamos aquí Hermanos, con Fimbulbultar en marcha y el Ragnarok a la vuelta de la esquina Odin en lo que será Lo que sea que esté planeando, de seguro no será más que para su propio beneficio ¡Exacto! ¡Fimbulbultar! 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 Ah, ¿viste eso? Hay una puerta rota tras la grúa a la izquierda, y esa tira intentó escapar. Deberíamos investigar. ¡Asombroso! Esa corriente de agua está activando la grúa. ¡Asombroso! El elevador no parece funcionar. Creo que esta rueda hidráulica activa el elevador. Hagamos que se mueva. ¡Suscríbete al canal! Por aquí arriba. Tal vez podamos acercarnos más a la polea del elevador. ¡Listo! Creo que esto debería mantener activado el elevador. Ya casi lo logramos. Estaremos allí en un santiame. Bien. Eso mantendrá el agua fluyendo por los costados. ¡No! ¡Eso es! ¡Vamos! Subamos al elevador. El ruido puede establecer. Bien. Un nuevo ejercicio. Imaginemos cómo debe sentirse tira cerrado en esta mina. Si Odinio estuviera preso y lograra escapar, de seguro querría vengarme a toda costa. Pero me gustaría pelear por algo. Cualquier cosa. Aunque no esté seguro de poder lograrlo. ¡Tir! ¿Tir? ¡Cállate! ¿Qué sucedió aquí? ¡Zabandija! ¡Untra de ti! ¡Oh, Zabandija! ¡A tu izquierda! ¡Ellos no se parecían a Tyr! ¡Sigamos buscando! Este enano no pudo lograrlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Yafa! Siento una prisa. Tal vez por este camino consigamos escapar. Otra bóveda vacía Hermanito, quizás sea momento de... No, ni siquiera lo digas, lo encontraremos Mira, hay otra puerta del otro lado de la caverna, andando Allá arriba, el camino continúa, solo tendremos que atravesarlo ¡Funcionó! Creo que estamos encima del lugar donde desembarcamos con Sil Esta mina es una gran espiral Otro hoyo, Drager ¡Drager, blanco izquierdo! ¡Qué rápido! ¡Diafa! 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 ¡Meleamos contra él en el otro hoyo, Drager! ¡Qué raro! No estaba preparado para esto De nuevo sin salida ¿Dónde estará? Atreus Esta mina está abandonada hace mucho Dudo que... Está aquí, lo sé Las pistas de Durlin llegaban hasta la entrada a la mina Tenemos que seguir buscando hasta encontrarlo Dijiste que me seguirías Y yo digo que sigamos buscando Así que hazlo Cuidado con lo que dices Yo te seguiré Pero solo digo lo que veo No estuviste de acuerdo conmigo Pero no me hablarás así ¿Entendido? ¡Suscríbete al canal!